Este jueves entra en vigor el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía. Destaca la prohibición de cortar el rabo, las orejas, estirpar uñas y dientes de los animales para fines estéticos. Cortar el rabo, las orejas, extirpar uñas y dientes por fines estéticos o más allá de los fines curativos o bien regalar mascotas como premio gratificación está prohibido desde este jueves 1 de febrero en España tras la entrada en vigor del Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía. El convenio prohíbe las intervenciones quirúrgicas para modificar la apariencia u otros fines no curativos que sólo se autorizarán si un veterinario las considera beneficiosas para el animal. Además fija que toda intervención en la que el animal pueda sufrir dolor sólo podrá efectuarse con anestesia administrada por un veterinario. A la hora de los sacrificios el convenio expone que un animal de compañía sólo podrá ser sacrificado por veterinario o persona competente excepto para poner fin al sufrimiento del animal en casos de urgencia en los que no pueda obtenerse rápidamente la asistencia especializada. El pacto regula también distintos aspectos como el mantenimiento, bienestar, cría con fines comerciales o uso en publicidad, espectáculos, muestras o concursos de las mascotas. Con su entrada en vigor España se compromete a fomentar los programas de información para promover la tenencia, adiestramiento, comercio y custodia de animales de compañía.